Aquí viene el equipo de evangelismo, son los que nos están apoyando a repartir folletos, a repartir un tratado evangelístico aquí en el estado de Colima. Gracias a Dios ha sido una bendición, nos han estado apoyando a repartir los evangelios, nos han estado apoyando a repartir los folletos y bueno aquí el clima es muy fuerte, el calor está muy fuerte y sin embargo aquí han andado con nosotros caminando desde el inicio de esta avenida, es una bendición, gracias a Dios por este precioso equipo que el Señor nos dio para poder salir a las calles de Colima y declarar Colima lavado y comprado con la sangre, eso mira va a llevar la palabra donde antes ella se metía a drogarse dice, mire ella va hacia allá, ahí se metía a drogarse, vean nada más. Aquí se metió. Pero aquí es donde Dios me rescató de lo vi, aquí era donde yo me metía a drogarme, a prostituirme. Wow, ¿hay alguien ahí? No hay nadie, mi hermano. Wow. Aquí es mi amigo el güero, aquí es donde yo me metía. ¿Aquí? Aquí. Wow, Dios te ha alcanzado. Bueno, déjales folletos, déjales ahí. Sí, mira aquí donde, duerme, y duerme el güero, acá está su baño. Déjales aquí, déjales folletos, ahí que lo vean. No te rescate güero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como ha tenido misericordia de mí, lo que me aporté güero, eres buen amigo güero. Es una casa abandonada, aquí es donde vienen a drogarse y bueno esperemos que sean salvos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.